Úlceras corneales, más orientado a lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Y este es un tema que es de suma relevancia, puesto que las decisiones que nosotros vayamos tomando desde el punto de vista terapéutico van a determinar, ¿cierto?, eventualmente una probable secuela, una disminución de la funcionalidad de la visión y eventualmente generar consecuencias que puedan ser importantes para la población. Por eso es que es importante manejar este tema. Bueno, para comenzar, ¿cierto?, con la definición, una úlcera corneal se define como una ruptura de la continuidad epitelial con una infiltración estromal subyacente y necrosis tisular asociada, la cual puede estar en mayor o en menor cuantía dependiendo del patógeno que esté generando esta condición. Por ejemplo, en esta imagen aquí se puede apreciar, ¿cierto?, un ojo rojo periquerático que tiene una lesión por inferior en donde se puede apreciar un defecto epitelial, lo que podría ser un defecto epitelial, asociado, ¿cierto?, a infiltración leucocitaria subyacente y peridefecto corneal, ¿cierto?, y además un poco de edema corneal. Esta sería como una de las formas de presentación cuando nos enfrentamos a un paciente con una úlcera corneal. Ahora, como les mencionaba, algunos datos, ¿por qué es importante esto? Bueno, las úlceras corneales se consideran hoy en día la quinta causa de ceguera a nivel mundial, correspondiente con el 3.2% de todos los casos de ceguera. Es un problema que se considera en el mundo desarrollado y que tiene que ver con el desarrollo de los países. Como pueden ver aquí, la incidencia es muy distinta dependiendo de qué tan desarrollado se encuentra el país, siendo, por ejemplo, desde 800 casos por cada 100.000 habitantes en un año, hasta 6.3 casos por cada 100.000 habitantes en un año en Hong Kong. Y esto se relaciona con el acceso a la salud, las condiciones ambientales de higiene, la fuerza laboral, a lo que se dedica la fuerza laboral del país. Por ejemplo, si se asocia a un desarrollo mayor de la agricultura, es mucho más prevalente las úlceras corneales en estos países. Por lo cual, se puede considerar que la incidencia de las úlceras corneales se relaciona directamente con el desarrollo del país. Por otro lado, la población afectada se encuentra entre los 30 y los 55 años habitualmente, lo que habla de que afecta principalmente a personas que se encuentran en edad laboral. Es por eso que esto puede golpear fuertemente al desarrollo de un país. Cuando hablamos de usuarios de lentes de contacto, habitualmente es mucho más frecuente en mujeres. Cuando hablamos de trauma relacionado con el trabajo, ahí la incidencia cambia y es más frecuente en hombres. Y por otro lado, también está relacionado con la edad. A mayor edad existe un peor resultado visual y una mayor tasa de complicaciones. Dentro de las principales causas está la causa bacteriana. Esta es la que predomina, pero también existen otras causas que son más raras, como las micóticas, las por protozoos, las por virus y las polimicrobianas. Entonces, ¿cómo nos aproximamos al diagnóstico? El diagnóstico, para el diagnóstico es súper importante la historia clínica. La historia clínica va a ser muy orientadora. Y a través de la historia clínica, nosotros podemos suponer un probable agente teológico si es que lo mezclamos con un examen físico adecuado. Entonces, en la historia clínica es muy importante la forma de inicio. O sea, si fue un inicio rápido, habitualmente se trata de una úlcera bacteriana. Si es un inicio más lento, insidioso, podría ser una úlcera micótica. La severidad y la duración de los síntomas también es importante. Hay agentes que pueden generar una muy rápida evolución, que pudieran tener una muy rápida evolución, y otros que tienen, como les decía, una evolución mucho más larvada. De repente, por ejemplo, los síntomas pueden ser desproporcionados en relación a los hallazgos y eso también puede ser orientador. También es importante el tratamiento médico previo y la respuesta al tratamiento, porque la gran mayoría de las veces nos vamos a encontrar que llegan pacientes con úlceras que ya se encuentran en tratamiento. Y esto es determinante, puesto que si es que el tratamiento estuvo bien orientado, podemos tener un buen resultado, pero si no tuvo un buen resultado, eventualmente tenemos que ir tomando las medidas adecuadas, suspender tratamiento, tomar nuevos cultivos, y cambiar el tratamiento antibiótico o ampliar el espectro. Entonces, la historia clínica es fundamental. A través de la historia clínica, nosotros, en términos generales, podemos detectar también factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo más importantes, está el ser usuario del ente de contacto, que es un factor de riesgo que se repite de forma muy frecuente. El otro factor de riesgo también importante es el trauma ocular. El trauma ocular, ¿cierto?, como que eventualmente podríamos considerar que siempre debe estar presente, habitualmente, porque para que se genere esta condición, tenemos que tener habitualmente también un defecto epitelial. Las enfermedades de la superficie ocular también son importantes como factores garillantes, ¿cierto? Hay que considerar que un ojo inflamado es mucho más probable que se infecte. La cirugía oftalmológica, ¿cierto?, también es sumamente importante considerar al momento de evaluar la historia del paciente, puesto que las cirugías oftalmológicas determinan también un mayor riesgo de infección. El uso de corticoides, especialmente el uso de corticoides de forma crónica, ya sea por indicación o por abuso del paciente. El uso de corticoides puede determinar también por la inmunosupresión local que genera que los agentes saprófitos de la conjuntiva puedan generar algún tipo de infección o eventualmente dar paso a que se genere infecciones micóticas. Y la inmunosupresión sistémica, en donde, por ejemplo, ahí tenemos esta enfermedad tan prevalente como lo es la diabetes, ¿cierto?, que hay que recordar que es un estado de inmunosupresión sistémica producto de la hiperglicemia. Entonces, estos seis factores de riesgo serían como los seis factores más importantes a considerar en la historia de un paciente cuando nosotros enfrentamos a una úlcera cornea. Luego, ¿cierto?, de la historia clínica, es muy importante el examen físico. En el examen físico es relevante que nosotros sepamos describir muy bien una lesión. Y para eso tenemos que tratar de incluir en la descripción dónde está ubicada, cómo son los infiltrados, si hay vascularización asociada, cómo se encuentra el endotelio, cómo se encuentra la cornea circundante, si hay lesiones satélites, si hay compromiso limbaro-escleral. Eso, el compromiso limbaro-escleral va a determinar inmediatamente que una úlcera sea severa, si hay compromiso en la cámara anterior con la presencia de hipopium. Por ejemplo, en esta imagen, nosotros tenemos evidentemente un ojo rojo periquerático en 360 grados y tenemos una úlcera central, ¿cierto?, un gran defecto epitelial que podríamos decir que mide entre 4, no, entre 3, 4 milímetros de diámetro mayor asociado a infiltración subyacente y un halo de infiltrado perilesional. Y se ven que los bordes pueden estar un poco solevantados y eventualmente podríamos estar hablando de que, bueno, no se ve que existiera reacción en la cámara anterior o en esta foto no se puede determinar, pero por lo menos no se ve la presencia de hipopium. Entonces, es sumamente importante que nosotros podamos describir bien, seamos súper descriptivos por la lesión e incluso se recomienda hacer un esquema y se puede hacer un dibujo de la lesión, cosa de que quede registro o en su efecto ir tomando fotografías también. Pero lo importante es siempre tener una lesión muy bien descrita. En cuanto al estudio microbiológico, también en términos generales, tenemos ciertas distintas alternativas que nos van a ayudar a determinar la causa etiológica de esta úlcera. Y aquí destacar el GRAM, ¿cierto?, que es una atención relativamente sencilla que nos va a ayudar a determinar si el agente que está generando la infección se trata, por ejemplo, o de un GRAM positivo o un GRAM negativo o en algunos casos también ayuda a determinar la presencia de hongos. Tenemos el agar sangre, que es un cultivo especial que la verdad no es específico para alguna gente, pero es, por decirlo así, como de amplio espectro. El agar chocolate, que es una variante del agar sangre que está calentada. El agar chocolate, sirve para algunos agentes específicos como la moraxela, el neisseria gonorreae, el homophilus influenzae. El agar sauró, que es para hongos específicamente. El medio de loestengensen, que es para micobacterias o bacterias que son de crecimiento mucho más difícil. El caldo de tioglicolato, que es como más específico para anaerobios estrictos, anaerobios facultativos y algunos aerobios. También tenemos otros métodos como la biopsia, ¿cierto? Cuando el tratamiento no está haciendo el efecto que deseamos y eventualmente tenemos cultivos negativos. La PCR, que en el caso de las úlceras corneales bacterianas no tiene mucha utilidad. O sea, tendría, pero los costos y los beneficios no son muy buenos. Ahí lo voy a mencionar más adelante. Y la microscopía confocal, que eventualmente serviría más para lo que es hongos y acantomoda. Entonces, la historia clínica y el examen físico permiten evaluar los posibles factores de riesgo que tiene el paciente, considerar cuál es el agente más probable y a la vez evaluar la severidad y las complicaciones asociadas a la creatividad. Entonces, en base a eso nosotros vamos a establecer un tratamiento. Entonces, ahora ya yendo a la creatividad bacteriana, las creativis bacterianas, como les mencionaba, son la principal causa de creativis infecciosa y se caracterizan por existir una pérdida de la continuidad del epitelio corneal habitualmente en la gran mayoría de los casos. Pero existen excepciones. Entre esas excepciones hay bacterias como la Neisseria gonorreae y el corinio bacterium dicteriae que no necesitan de un defecto epitelial para generar una infección. Y esto es importante a considerar. Por lo tanto, no siempre va a haber un defecto epitelial, pero sí lo más probable es que se asocie a uno. Entre los factores predisponentes, tenemos factores predisponentes locales y sistémicos. Ya aquí vuelve a salir cierto el hecho del trauma corneal, que es muy importante como antecedente. El uso de lentes de contacto. Sabemos que hoy en día los lentes de contacto se han masificado. Por lo tanto, se están utilizando muchas opciones, hay muchas variantes de lentes de contacto. Y el mal uso, la mala utilización, el mal manejo, la mala higiene de los lentes de contacto hoy en día es sumamente frecuente. Y los pacientes que llegan con úlceras secundarias al uso de lentes de contacto son muchos. Hay que considerar que el lente de contacto propicia un ambiente bastante favorable para la generación de úlceras. Por ello, aquí nosotros tenemos que ser súper enfáticos en decirle a los pacientes que el uso sea el adecuado. También enfermedades corneales previas y el uso de corticoide. Y dentro de los factores sistémicos a considerar, ¿cierto? La diabetes mellitus, que es una enfermedad muy, muy prevalente y que, como les decía, se considera un estado de inmunosupresión sistémica constante. Entonces, cuando nosotros evaluamos un paciente, vamos a tener distintos signos y síntomas. Pero aquí en rojo yo le destaque los signos y síntomas que son más importantes o que en el fondo nos van a permitir orientarnos a una úlcera bacteriana. Dentro de los síntomas, ¿cierto? Tiene que haber sí o sí un ojo rojo doloroso. Esto habitualmente es una evolución rápida, que eso lo va a diferenciar de las úlceras micóticas. Y si eventualmente hay un compromiso central, como el que se aprecia en la imagen, ¿cierto? Va a haber una disminución de la huesa visual. Pero si es que la lesión no se encuentra en el eje visual, podría no existir. O sea, no necesariamente siempre va a existir una disminución de la huesa visual. Fotofobia y habitualmente secreción purulenta. Y de los signos, ¿cierto? Habitualmente tenemos un defecto epitelial. Habitualmente este defecto epitelial se presenta como un foco único, ¿ya? Y que tiene infiltrado inflamatorio corneal. Ya como en el fondo uno puede tener un defecto epitelial, pero si no existe un infiltrado inflamatorio, habitualmente puede ser solamente una erosión corneal. Por ende, es sumamente importante que nosotros, para hacer el diagnóstico, veamos que se encuentra efectivamente el infiltrado inflamatorio corneal. La secreción purulenta, como les mencionaba, y el foco único para diferenciarlo principalmente de las infecciones micóticas, que suelen tener lesiones satélites. Y los otros síntomas, bueno, el edema corneal, o sea, el otro signo, el edema corneal, la disminución de la huesa visual, si compromete el eje, hipopio, en algunos casos compromiso conjuntival, con quemose. ¿Cuál es la etiología? Bueno, en relación a la etiología encontré un trabajo que se publicó el año 2018, en donde se caracterizó la, se hizo una caracterización microbiológica de las queratitis infecciosas en un centro de referencia que en este caso fue el Hospital del Salvador. Este es un estudio chileno que hizo una descripción de la microbiología de acuerdo a los resultados de los cultivos. Y en este trabajo se analizaron 1.134 cultivos, de los cuales se tuvieron una positividad de 576 cultivos correspondientes con el 50,8%. De estos 576 cultivos, 548 eran por bacterias, o sea, el 95.1. Y de las bacterias se describía que la bacteria, el estafilococo coagulasa negativo, se estaba presente en un 46,5%. El estreptococoneumoniae en un 13.3%, estafiloaurios en un 10.7%, y ya un poquito más raro la moraxela y la pseudomona. Existiendo un gran predominio de gran positivo sobre los gran negativo, que alcanzaba un 72% de gran positivo versus un 30% de gran negativo. Aprovechar de mencionar en esta imagen, ¿cierto?, cómo se puede apreciar, existe una teratoplastía penetrante fallida y que se dio en este caso producto de suturas sueltas que facilitaron el ingreso de agentes patógenos a la córnea y determinaron que esto fallara. En cuanto al diagnóstico etiológico, como les mencionaba, teníamos distintas formas de evaluarlo. Una de ellas, y muy importante y que muchas veces se olvida, es el frotis para la atención de gran. Este es un examen que es rápido, no es costoso, permite orientar al diagnóstico, y muchas veces, como les mencionaba, se olvida. Y de repente, un análisis es un análisis muy sencillo y que va a ser determinante, puesto que, por ejemplo, si se tratara de un germen gran negativo, muchas veces la evolución de estos cuadros suele ser muy, muy rápida. Y al determinar que es un agente gran negativo, de repente podríamos, o sospecharlo, ¿cierto?, podríamos iniciar un tratamiento mucho más adecuado. Se habla que la positividad del gram alcanza hasta el 50%, dependiendo de la serie. En lo que respecta al cultivo, el cultivo es el gold standard, tiene una positividad relativamente alta, cercana al 65%. Aparte de determinar cuál es el agente, ¿cierto?, este permite obtener un antibiograma, y este antibiograma nos va a permitir evaluar la susceptibilidad del antibiótico contra el agente. También se habla de la punción de cámara anterior, pero esta estaría indicada más en queratitis profunda o en abscesos corneales posteriores. La verdad, yo no he escuchado que, no he visto casos de pacientes en los que se tenga que realizar punción de cámara anterior, pero tampoco es algo que se realice de forma habitual. En cuanto a la biopsia, esta toma importancia especialmente si tenemos cultivos negativos. Ya eventualmente se habla de que no hay que tener más de dos cultivos negativos para tomar la biopsia, puesto que hay que considerar que cuando uno ya tiene dos cultivos negativos, lo más probable es que, y el tratamiento no está funcionando, lo más probable es que la biopsia, ¿cierto?, sea de suma relevancia, porque va a permitir hacer el diagnóstico tanto etiológico como histopatológico. Pero se reserva, ¿cierto?, como les decía, especialmente cuando los cultivos son negativos y existe una muy mala respuesta. Ojalá no más de dos cultivos negativos. La PCR o reacción de polimerasa en cadena en lo que respecta a las queratitis bacterianas no es muy útil, ya necesita una alta carga bacteriana y es costoso. Existen métodos mucho más efectivos que utilizar para determinar la etiología en las úlceras bacterianas que la PCR. Y la microscopía confocal tampoco es útil en las queratitis bacteriana, puesto que las bacterias tienen un tamaño muy pequeño y no se lograrían visualizar con la microscopía confocal. Entonces, cuando nosotros evaluamos a un paciente con una probable úlcera bacteriana, ¿cierto?, a través de la historia clínica y el examen físico, nosotros tenemos que tener en mente que tenemos que tener una batería básica para el examen microbiológico y esta batería básica debería estar compuesta por un portoobjeto, que es donde nosotros vamos a esparcir un poco de la muestra de tal manera de realizar la tensión de gram, que es la que muestra esta imagen que se encuentra a la derecha abajo, ¿cierto?, que como se puede apreciar en poco menos de tres minutos, nosotros podríamos ya tener los resultados y eventualmente saber si se trata de o un gram positivo o un gram negativo. La espátula de quimura o las tórulas de alginato de calcio. La espátula de quimura es la espátula que se ve en la imagen y es una herramienta que permite hacer una deverigación y obtención de muestras desde la úlcera, ¿ya? Habitualmente no se cuenta con espátula de quimura, pero sí con las tórulas de alginato de calcio. Estas tórulas tienen el alginato de calcio que permite, en el fondo, absorber mayor cantidad de exudado y, por lo tanto, una mayor probabilidad de obtener el agente causante de la infección. El agar sangre, ¿cierto?, como cultivo básico, el agar chocolate, en el caso que sospechemos, ¿cierto?, habitualmente, se pide agar saboró y el caldo de tío glicolato. El medio de Lowest and Jensen habitualmente no se toma desde un inicio, sino que se deja para cuando uno ya sospecha queratitis atípica, ¿ya? Pero yo diría que principalmente los primeros seis son los que deberían estar sí o sí dentro de la batería del examen microbiológico. En lo que respecta ahora al tratamiento, bueno, el tratamiento depende de la severía. Ahora, las queratitis bacterianas no severas se determinan a través del examen físico, ¿cierto? Son aquellas queratitis que tienen una progresión más lenta dentro de lo rápido que puede ser una queratitis bacteriana. Se caracterizan por tener un defecto epitelial y un infiltrado inflamatorio pequeño, menor a dos milímetros. Tienden a ser superficiales en profundidad, ¿cierto?, abarcando no más allá del terzo anterior de la córnea y habitualmente se encuentran en una localización periférica, es decir, no son centrales, ¿ya? Como se puede apreciar en esta imagen, existe una úlcera corneal, ¿cierto?, que estaría en relación al limbo y que cumpliría con las características de ser una úlcera no severa. Incluso se puede apreciar que existe un poco de quemosia, aparentemente. Entonces, si nosotros tenemos todas estas características, estaríamos hablando de una queratitis bacteriana no severa. Por otro lado, una queratitis bacteriana severa sería todo lo contrario, una progresión rápida, un defecto epitelial e infiltrado inflamatorio mayor a dos milímetros, con un compromiso estromal profundo mayor al tercio anterior y de localización central, porque estaría afectando al eje visual y cualquier úlcera que tenga compromiso escleral, independiente de sus características, también se va a considerar severa. Entonces, el tratamiento médico de estas se basa en la diferenciación si es severa o no severa. Las no severas habitualmente responden bastante bien al uso de quinolonas de cuarta generación, como lo es el moxifloxecino y el gatifloxecino. Si hablamos de queratitis bacteriana severa, ahí habitualmente se añade, ¿cierto?, cefasolina al 5%, amplía un poco más el espectro y se le agrega la cefasolina al 5% a la quinolona de cuarta generación, o si se considera que puede existir algún tipo de resistencia, se usa cefasolina al 5% con amipacina al 1.5%. ¿Cuál es la posología del tratamiento? Bueno, el tratamiento debe durar mínimo 14 días y habitualmente la teoría habla de iniciar con una dosis de carga para beber la córnea del antibiótico. Y esto se realiza utilizando inicialmente una gota cada 5 minutos por 6 veces, o sea, por 30 minutos, luego una gota cada 30 minutos por 6 horas, para seguir luego con una gota cada una hora, día y noche, incluso durante el horario en que el paciente está durmiendo, por lo menos unos 3 a 4 días, o por lo menos hasta que tengamos una respuesta clínica. Luego de comenzar a tener una respuesta clínica, ahí recién podemos nosotros comenzar a espaciar el horario de aplicación del colirio. ¿Algunas consideraciones en el tratamiento? Bueno, si nosotros tenemos sospecha de gran positivo multiresistente, tenemos que reemplazar la cefasolina por mancomicina al 5% y se puede agregar también linizolid 600 miligremos cada 12 horas bioral, que es un antibiótico. En el caso de una sospecha de pseudomonas multiresistente, ahí se recomienda el uso de colistina al 0,19%, la verdad nunca lo he visto, pero es como el tratamiento de elección. Y en caso de riesgo o sospecha de perforación, es importante agregar tratamiento sistémico, el cual puede estar dado con moxifloxacino, bioral, 400 miligramos, o en el caso ya de compromiso muy importante, que sería muy muy raro el uso de antibiótico andovenoso con mancomicina y ceftacidima sistémico. En cuanto al tratamiento complementario, es importante el uso también de ciclopléjicos, especialmente si es que el paciente tiene reacción de cámara anterior, el ciclopléjico va a ayudar a disminuir el dolor, disminuyendo el espasmo ciliar, y a la vez va a evitar la formación de sinequias posteriores. Los aines también están descritos, pero los aines orales, no los aines tópicos, puesto que los aines tópicos se asocian a un mayor riesgo de melting cornel, y sería contraproducente. También se pueden utilizar promotores de la epitilización, como los derivados de la tetraciclina, como la misma tetraciclina, la doxiciclina o la limociclina, y la vitamina C. En relación a los corticoides tópicos, no existe evidencia para recomendar el uso, existe un trial que se llama The Esteroid Corneal Pulsor Trial, en el cual se evaluó el uso de moxifloxacino solo versus moxifloxacino más corticoides, que era la prednisolona, a las 48 horas de tratamiento. Este artículo que está acá, se publicó en el año 2014, y las conclusiones finales de este artículo es que no hubo beneficios, pero tampoco hubo aumento de los eventos adversos al asociar el antibiótico corticoides. Por lo que se pudieron sacar algunas conclusiones, ¿cierto? Y eventualmente, las potenciales ventajas del uso de corticoides serían la disminución de la inflamación, la disminución de una eventual cicatriz, especialmente si es que esta lesión está ubicada en el eje visual, disminución de la pérdida visual, y la ventaja también asociada cuando tenemos como agente etiológico a la pseudomonas por el gran componente inflamatorio que tiene este agente, o en los casos severos. Y las potenciales desventajas que podría empeorar la infección, ¿cierto? Como cualquier inmunosupresor, uno siempre tiene ese miedo. Lo otro es que también podría ser favorecer el melting corneal por activación de las colagenasas en pacientes jóvenes, ¿cierto? No olvidar el glaucoma por uso de corticoides, o sea, perdón, la hipertensión por uso de corticoides. Y se ha visto también que cuando la gente es una no cardia, los resultados son peores. Finalmente, entonces, las recomendaciones del uso de corticoides serían solo cuando la bacteria ha sido identificada. Idealmente, el defecto epitelial cerrado, pero tenemos que considerar que el defecto epitelial muchas veces demora más de 48 horas a encerrarse. Que el infiltrado esté consolidado, es decir, que el infiltrado dé evidencia de que está en regresión. Cuando hay amenaza o compromiso de eje visual y está contraindicado en hongos y en no cardia, ¿ya? Este trabajo, en el fondo, habla de que el uso de corticoides de forma conservadora es considerado de bajo riesgo y podría ser beneficioso, ¿ya? Pero, como les decía, excepto en hongos y en no cardia. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Nosotros iniciamos el tratamiento, ¿cierto? De acuerdo a las líneas, de acuerdo a la severidad del cuadro. ¿Y qué es lo que esperamos? ¿Va mejorando? Bueno, la eficacia se evidencia a través de la respuesta clínica. O sea, existen criterios precoces de mejoría, por ejemplo, que a las 24, entre las 24 a 48 horas, se presente disminución del dolor asociado a disminución de la secreción. Y existen criterios que son más tardíos, que se suelen presentar después de las 72 horas, como lo es la disminución del hipopium, la disminución del tamaño y la densidad del infiltrado, la disminución del edema corneal perinfiltrado y la reepitalización. Entonces, si el paciente está respondiendo, perfecto. Luego, nosotros vamos a rescatar el resultado del cultivo. Y si el resultado del cultivo, digamos, no muestra un agente etiológico, pero el resultado clínico es bueno, lo que hay que hacer es continuar con el tratamiento. Eventualmente, cuando no responde o empeora, hay que considerar cambiar el tratamiento habitualmente si han pasado más de 72 a 96 horas. Habitualmente, uno lo que espera sí son 48 horas, o lo que yo he visto en la práctica clínica es que la mayoría de los docentes esperan no más de 48 horas. No muchos se aventuran a esperar las 96 horas. Y para cambiar el tratamiento, es importante que antes de hacerlo, nosotros tenemos que tomar un nuevo cultivo, especialmente si el primer cultivo es negativo. Y para tomar este cultivo, lo ideal es suspender el colirio antibiótico y aquellos que tengan preservantes por un mínimo de 24 horas. Puesto que muchas veces, como el tratamiento que se inicia es tan agresivo, existe el riesgo de que se genere también una toxicidad por preservantes. Entonces, es súper importante que suspendamos todo aquello que tenga preservantes y el antibiótico antes de iniciar el nuevo cultivo, o sea, antes de iniciar el nuevo tratamiento. Y cuando no responde a empeora, como la lógica indica, habría que agregar medios de cultivo para microorganismos atípicos de difícil crecimiento y para canto mueva, como lo son el Lowesteng Jensen y el medio enriquecido con el Chirichia coli. En lo que respecta al tratamiento quirúrgico, este se deja para aquellos casos severos, por ejemplo, en los casos en donde exista un melting corneal sin perforación, en este caso tenemos el crosslinking, que como todos sabemos, utiliza luz ultravioleta, que la luz ultravioleta es bactericida, y por otro lado, el crosslinking le podría dar una mayor rigidez estructural de la cornea para evitar la perforación. El recubrimiento conjuntival, se han visto muy buenos resultados con el uso del recubrimiento conjuntival, puesto que se liberan factores mediadores que facilitan el combate de la infección. Cuando existen perforaciones corneales, ahí vamos a tener que ver si son perforaciones pequeñas o son perforaciones grandes, eso está determinado por los dos milímetros, o sea, se mide más o menos de dos milímetros. En las pequeñas se puede utilizar el cianoacrilato, que en el fondo es como la gotita, la cual se aplica de forma temporal, como para sellar el punto en donde se perforó. Yo lo he visto esto en la UTO, en la UTO con algún tipo de úlcera, en el box han usado cianoacrilato y es efectivo, sirve. En la úlcera grande ya estaríamos hablando de un parche corneal, que nos permita continuar el tratamiento sin perforación, ya que es muy importante evitar, por ejemplo, un PKP en agudo, ya que todo en agudo es mucho peor. Ahora, pasando a las queratitis micóticas, los hongos que pueden producir queratitis habitualmente son los hongos filamentosos, donde tenemos los tabicados y los no tabicados, pero los no tabicados, el cuadro clínico nos asocia muchas veces a úlceras corneales. Aquí estaríamos hablando específicamente más de los tabicados, en donde destaca el Fusarium, que es el más frecuente, y el Aspergillus. Y aquí es sumamente importante, como les mencionaba antes, lo que es la historia. Aquí habitualmente puede existir el antecedente de un trauma vegetal. El paciente puede haber recibido algún ramazo o alguna cosa en el ojo. Es bastante frecuente en la ruralidad, en los pacientes que son campesinos o que trabajan en el campo, que tengan este antecedente de trauma vegetal. Y este es un antecedente que el paciente no suele aportar, por lo cual hay que ir a buscarlo de forma dirigida. Muchas veces nos vamos a encontrar con esa sorpresa. Y los otros tipos de hongos son las levaduras, en donde destacan las candias. Especialmente asociadas a infecciones con los cuales se escribe el uso del antecontacto nuevamente. Como les decía, factores predisponentes, como aparece ahí en la foto, la tomatina, que es una fiesta que se realiza en la Comunidad de Valencia, en donde se agarran, se tiran tomates unos con otros. Como les decía, el trauma vegetal es un antecedente muy, muy importante. El defecto epitelial también es sumamente importante. Aquí, si se pueden ver, se repiten los mismos factores de riesgo. El lente de contacto, el uso de corticoides tópicos crónicos, pero el más importante aquí en este caso, como para hacer la sospecha, sería el trauma vegetal. En lo que son las clínicas de este tipo de pacientes, habitualmente, cuando inician, son un poquito más inespecíficos, en un cuadro mucho más larvado, más lento, puesto que el hongo se va reproduciendo de forma mucho más lenta. El defecto epitelial, ¿cierto?, tiene que estar presente habitualmente. El hongo no es un agente que pueda penetrar al estroma sin tener un defecto epitelial. Se describe también que las creatitis micótica existen áreas que son más levantadas o áreas más elevadas, y también lesiones satélites, pero sin un defecto epitelial. Eso también es muy característico y nos debe hacer pensar en la etiología de hongo, al igual que los bordes plumosos, ya que en el fondo implica infiltrados de bordes poco regulares y difusos. Y el resto son ya síntomas que podemos encontrar en las otras creatitis, ya el ojo rojo, el hipópion, ¿cierto? En la imagen superior se puede ver una lesión superior con un defecto epitelial, y cómo alrededor de esta aparecen otros pequeños focos de infiltrado inflamatorio tanto hacia la periferia como hacia inferior, lo que podría hacer pensar que esta búlcera se trata de una búlcera micótica. Y en la imagen inferior se puede apreciar cómo existe esta búlcera, cierto, central, y además tiene estos bordes medio sobrelevantados. Y además, en este caso en particular, existe una reacción de cámara anterior asociada a hipópion. Que se puede ver ahí una línea de hipópion. Entonces, el acercamiento al diagnóstico aquí nuevamente el anamnesis y el examen físico nos van a determinar una alta sospecha y con la sospecha es importante solicitar los exámenes para la confirmación diagnóstica. Dentro de los exámenes, cierto, está la tensión de gram, el cultivo que es fundamental, cierto, en este caso en el cultivo de hongos en el agar saburó se habla de una positividad bastante alta de un 85%. En el momento de tomar la muestra es importante desepitilizar, ya que el tratamiento antifúngico va a ser más efectivo si nosotros sacamos el epitelio antes de realizarlo. Y como les mencionaba, se toman toda la batería de exámenes básica, digamos, pero se agrega el agar saburó y habitualmente el crecimiento de las bacterias se logra en un 80%, o sea, se logra un cultivo positivo en un 80% de los casos a las 72 horas y a la semana un 97%. O sea, tampoco es tanto lo que uno tiene que esperar para ver que exista positividad en el cultivo. La PCR en este caso sí podría ser efectiva, cierto, es rápida pero es cara y habitualmente se utiliza más en los estudios clínicos. Y aquí la microscopía confocal sí tiene una utilidad mayor como se puede apreciar aquí en la imagen en donde se pueden apreciar IFAS en el tejido corneal. Este es un examen muy útil pero que requiere un operador entrenado y puede tener una sensibilidad de hasta un 80%. Tengo entendido que acá en Chile se realiza pero no recuerdo dónde, creo que en El Salvador, no estoy seguro donde tienen un microscopio confocal. En lo que respecta al tratamiento se describe que puede existir un buen resultado incluso cuando hay asociado hipopio a la lesión. Lo malo sí es que en Chile no existen antifúngicos. La sensibilidad en vitro tampoco se correlaciona con el tratamiento en vivo y eventualmente puede existir también una alta tasa de falla especialmente relacionado con lo tardío del diagnóstico y eventualmente por la frecuencia que es necesaria de aplicar el tratamiento y por el tiempo que es necesario que habitualmente son semanas aplicando el tratamiento. Dentro de los antifúngicos destacar a los que inhiben la síntesis de ergosterol como son los azoles y los polienos los azoles como el boriconazol tiene poco espectro antifúngico es más efectivo con levaduras que con hongos filamentosos y tiene pobre penetración intracular pero el boriconazol sería de elección para el fusarium alcanza buenas concentraciones con uso tópico y logra concentraciones inhibidorias mínimas aceptables los polienos como la anfotricina B al 0,15% es de elección para el aspergillus y de elección para las cándidas ya también el tratamiento se inicia digamos y es un tratamiento que es muy prolongado y que como les decía es importante la desepitelización ya que este tipo de remedios tiene una mala penetración si es que el epitelio está intacto la anatomicina al 5% es el tratamiento de elección no está disponible en Chile este hay que importarlo ya es de elección en hongos filamentosos nuevamente tiene mala penetrancia con el epitelio intacto y también el tratamiento suele ser muy frecuente y se prolonga por varias semanas existen estudios que lo demuestran como este estudio del año 2013 de Micotic Ulcer Treatment Trial ya en donde las conclusiones a las que se llegó o las conclusiones más importantes era que la anatomicina es mucho más efectivo que el boriconazol y eventualmente hoy en día el boriconazol que es la opción que tenemos idealmente no se debería usar de forma en forma de monoterapia puesto que también existe una cierta resistencia al fármaco ya por lo que la anatomicina sería la recomendación luego salió este otro estudio el año 2016 que se llama el MUT2 en este caso ya el otro era el MUT1 y en este se evaluó la posibilidad de utilizar boriconazol oral y la verdad es que no se logró demostrar utilidad y se demostró que se identificaron factores clínicos por ejemplo que úlceras más grandes o profundas o con hipopión tienden a tener una evolución mucho más mala lo cual también es bastante lógico en lo que es el tratamiento quirúrgico cierto es súper importante como les mencionaba para mejorar la penetración del antifúngico de ebridad se puede usar parches de cianocrilato útil en las perforaciones pequeñas el recubrimiento congentival también es muy eficiente para eliminar la infección se puede llegar incluso al PKP terapéutico el crosslinking también se puede considerar el uso antifúngico de estromales también se puede considerar pero eso es difícil la aplicación el uso de membrana amniótica cierto o también se describe incluso el uso de terapia fotodinámica corneal bueno para terminar las úlceras corneales son un problema de salud que afecta directamente a la fuerza laboral y se relaciona con el desarrollo de un país la historia clínica y el examen físico son muy importantes y permiten orientar a la causa etiológica los factores de riesgo más importantes asociados a las úlceras corneanas son el uso de lente de contacto y el trauma es importante lograr una descripción adecuada de las lesiones y para esto hay que tratar de ser muy 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 descriptivo e incluso se pueden utilizar dibujos la principal causa de que la tita infecciosa es bacteriana el estudio microbiológico de la lesión es de suma importancia para el tratamiento es importante un tratamiento oportuno idealmente ajustado según el resultado del estudio microbiológico y la severidad del cuadro hay que considerar que existen agentes que pueden generar compromiso corneal sin un defecto epitelial previo el tratamiento empírico se realiza con una quinolona de cuarta generación en úlceras no severas en úlceras severas se amplía el espectro añadiendo cefasolina al 5% o se puede reemplazar por la quinolona por amicacina al 1.5% el uso de corticoides es controversial pero se podría utilizar a las 48 horas de iniciar el tratamiento pero con una buena respuesta clínica previa en las úlceras micóticas se requiere una alta sospecha por historia clínica y examen físico en donde destacamos nuevamente el trauma vegetal en Chile el tratamiento disponible es el boriconazol la anatamicina al 5% el tratamiento de elección de los hongos filamentos eso es lo que le quería contar sobre úlceras corneales esa es la bibliografía nos vemos y que no